Y por supuesto que sí vamos a hablar del tema de mi salida de Suelta la Sopa, última vez que menciono este nombre. En los últimos días muchísimo se ha dicho acerca del despido de Carolina Sandoval del programa Suelta la Sopa, pero ahora es ella misma quien a través de su programa, llamado El Trasnocho con Caro, que esta ex conductora nos platica cómo se enteró de la noticia de que estaba despedido el programa. No te pierdas de este video, además quédate al final para que te enteres si acaso sus ex compañeros en estos días le han escrito mensajes o no. Ahora sí, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pamosos de Cerca. Todo empezó como una suposición, pero al final resultó ser bastante cierto. Carolina Sandoval estaba fuera del programa Suelta la Sopa. Las preguntas principales respecto a esta situación eran ¿por qué la despidieron? y ¿cómo fue que se lo dijeron? Hasta este momento la venezolana nos ha platicado que todavía no puede decir abiertamente qué fue lo que pasó por cuestiones legales, ya que ella todavía está trabajando ese asunto. Pero en un principio se sospechó que era debido a que esta conductora no quería regresar al foro de televisión a retomar sus actividades normales, haciendo énfasis y mencionando que a su mamá le diagnosticaron Parkinson, por lo cual ella regresar al foro podría significar un riesgo de contraer la enfermedad que está afectando al mundo entero. Pero tan honesta como siempre, en esta ocasión Carolina Sandoval respondió a la segunda pregunta, la cual es ¿cómo fue que ella se enteró de su despido? A través de su programa de redes sociales El Trasnocho con Caro, ella nos ha estado dando una poquita de información por aquí y por allá, y siempre ha asegurado que todo lo que tiene se lo debe a sus fanáticos, así que sobre todo en esta ocasión le tocaba ser sincera con ellos. Primero que nada en el video podemos ver cómo Caro trae un pastel enorme de un avión, el cual dice Nueva Vida y Sandoval Airlines. Al inicio de su video Caro nos menciona. Los vamos a invitar, sí señor, a degustar muchas, pero muchas cosas que todos ustedes querían saber. ¿Ustedes quieren volar el día de hoy? ¿Ustedes quieren irse con nosotros en esta nueva vida, a este nuevo rumbo, en este viaje maravilloso, que es completamente transparente, el aire que respiramos es puro, el oxígeno está totalmente curado en salud de malas energías. En este video Caro nos hace una tipo parábola acerca del avión, además de que nos da una que otra indirecta, en la cual podemos ver que esta venezolana está bastante feliz y acerca de esto ella dijo. Porque en esta aerolínea Sandoval Airlines tenemos para que ustedes a la derecha, que de pronto a la izquierda de tu teléfono encuentres libertad. De este lado podrás encontrar ventanas y puertas que nunca se cerrarán y por supuesto podrás ponerte en contacto con tu aeromosa favorita en este vuelo, en donde participarás tú como una de las personas que ha aportado mucho a este maravilloso trasnocho con Caro. Durante este video ella nos estuvo platicando de varios temas, por ejemplo de sus inicios en televisión, al igual que los estudios que ella tuvo. En este video Caro menciona que las oportunidades ella misma las buscó y acerca de sus inicios nos menciona. ¿Ustedes alguna vez han tenido esa sensación de que algo bueno está a punto de pasar? Yo siempre la he tenido. Yo nací con esa sensación. Ay Dios mío, es que yo recuerdo, déjame ver. Sí, sí, sí. Yo recuerdo cuando yo empecé a soñar con trabajar en la televisión. La gente que me conoce de Venezuela sabe que trabajé como extra en RCTV, que trabajé de muchacha de servicio en una novela en Venevisión. Hice mis pasantías en Televen, así como lo están escuchando. Yo soy una venezolana que se formó como periodista en Venezuela y, como siempre lo digo, orgullosa soy. Imagínate que algo muy grande pase en tu vida y que tú seas el último en enterarte. Es como si tú te ganaras un premio en alguna ripa y nadie te avise y que te enteres por otras personas. Precisamente esto le pasó a Carolina Sandoval y es que ella asegura que el público se enteró primero de su despido que ella. Y sobre esto ella nos mencionó. Del canal donde salía el programa que producía o que produce la productora y agencia de talento que me contrató, me han llamado, todo el mundo me ha escrito, menos las personas cercanas que ustedes creen. La vez que me enteré de que el maravilloso vuelo, como ustedes, o sea, ustedes se enteraron, primero que yo porque yo no estaba viendo televisión. Para toda la prensa que nos está viendo y está viendo mis maravillosas curvas, les cuento una cosa. El día que el bello señor Bernal, con nombre y apellido, porque él es bello, él siempre va a seguir siendo bello, la familia Bernal Birbrager, es lo más lindo que hay. Tuvo que leer lo que seguramente le mandaron, que yo lo vi después por las redes sociales, benditas redes sociales. ¿Tú crees que alguna de las personas que se encontraban allí, de lo que llaman talento, me mandó un mensaje y me dijo algo en referencia a ese aporte inalterable? Todo el mundo le había platicado a ella. Le estaban preguntando, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Vimos esto en redes sociales. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Pero a ver, ¿alguno de los ejecutivos tuvo los pantalones de llamarle? Carolina nos responde diciendo lo siguiente. Pero les digo una cosa, no juzguen a la gente que todavía no ha tenido el valor de llamarme y que no ha tenido la empatía de decirme, porque sí, la única verdad de todas las cosas que han dicho, yo no soy dueña, sino de mi nombre, de Carolina Sandoval. Yo lo que creé fue el trasnocho con Caro, el almuerzo con Caro, toda esta personalidad la creó Dios, pero yo no soy dueña de otra cosa. Pero sí les digo que de todo lo que han dicho, la verdad es que me enteré que no estaba más en el lugar que estuve durante siete años por las redes sociales y por la televisión. Y luego lo confirmaron por teléfono, para que sepan. Y no me mandaron ni siquiera una cartica como la que le mandan a alguien cuando se le muere a alguien, cuando se parte un pie, se lo estoy diciendo porque ustedes merecen. Y por supuesto que sí vamos a hablar del tema de mi salida de Suelta a la Sopa. Última vez que menciono este nombre, fui muy feliz en el tiempo que se utilizó mi presencia. Es lo único que tengo que decir, no estoy ardida. La misma Carolina lo dijo, ella no es tardida ni necesitada de ese programa. Y como lo hemos visto a través de sus redes sociales, ella está bastante feliz, asegurando que seguirá compartiendo muchos más detalles con sus fanáticos y su gente, a través de sus diferentes programas. Así que hay que estar bastante atentos a los shows de Caro, ya que definitivamente prometen bastante. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Por qué crees que Caro haya sido la última en enterarse de su despido del programa Suelta a la Sopa? ¿Crees que debieron de manejar esta situación de otra manera? ¿O algo pasó ahí tras bambalinas que no nos hemos enterado? No te olvides de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravillosísimo inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.